Pocas personas del mundo tienen este placer de poder decir que es embajador del Barcelona. Entonces estoy contentísimo, mi familia muy contenta, mis amigos muy contentos. No sé, no encuentro ni palabras para dar las gracias al Barcelona, a la directiva, a todos que me invitaron. Y bueno, ahora procurar hacerme mejor para llevar el nombre del Barça cada vez más lejos. Para mí todavía continúan los mejores, el mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores del mundo. Ney haciendo un trabajo lindísimo junto con los demás compañeros. Entonces creo que este año van a ser algo lindo otra vez. Y bueno, siempre mirando y no haciendo ahí una fuerza grande para que los compañeros siempre puedan seguir arriba. ¡Gracias!